This is a better fighter. This is strong, but I can't handle that. Do you think he's capable of showing the IQ that... He needs 20 IQ to do something. Canelo, respect... Ahora representando a México, y sobre todo dándole con todo a Puerto Rico, no? Sí, no, la verdad me siento muy contento de representar a mi país, el máximo tipo de peleas, porque... eh... porque necesite... respetar una gran confianza. La justicia de su vida... La justicia de su vida... Canelo, active today? ¡Que hay, que hay! ¡Que hay un paro! 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 Canelo, ¿quién? Canelo, ¿quién te acompañará? ¿Estápamos alucinando... ¡No, no, no! ¿Quién te acompañará en esta pelea? ¿Quién estará aquí? Luis R. Conríquez podría ser lo mejor que podría estar ahí. Ya me hizo el favor de estar en la pelea pasada, para esta nomás va a estar de aficionado. ¿Qué te dice de los fans que dicen que van a boycott este fan? Pero después de hoy... Luis R. Conríquez, el hombre que dice eso es el hater, no mis fans. ¿Qué te dice de la castilla? ¿Qué te dice de la castilla? La verdad es que el mexicano está pasando bien. El mexicano está pasando con la cabeza en alto. ¿Qué te dice de la castilla? ¿Qué te dice de la castilla? ¿Qué te dice de la castilla? Canelo, ¿qué piensas que el verde va a pelear? Estabas pechando, hermano. ¿Qué te dices, hermano? No, ahora es serio. Ahora es personal. ¿El verde? Sí. Canelo, ¿cómo ves que Marco Verde va a pelear por las Olimpiadas? ¡Va por el oro! ¡Va por el oro! No, la verdad es que estamos muy orgullosos de Marco y estamos apoyándolo ahí. Estamos en el campamento viendo sus peleas y estamos apoyándolo así. Canelo dijo, Turkey said you're no longer in the running of working with him for the Crabber fight. No, ¿qué te dice de la castilla? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Canelo, saludaste a tu amigo, Canelo, Canelo. Gracias por ver el video.